Y como jefa del pueblo este realmente me siento emocionada, agradecida por tan distinguida concurrencia y visita que tuvimos en este pequeño municipio. Realmente es para toda la comunidad algo diferente y nos sentimos también partícipes de todo lo que el gobierno define. ¿Por qué? Porque también con estos actos así sabemos que también pertenecemos a esta gran provincia que es la República Argentina. Y le digo de corazón porque yo hace muchos años estoy viviendo en este municipio, vine por razones de trabajo y en aquella época era una villa. Y hoy podemos decir que tenemos una mini ciudad porque contamos con todos los medios. Tenemos cajero automático que debemos agradecerle eso al ingeniero. Tenemos agua, tenemos todos los contactos que puede tener una ciudad, la tenemos acá en este pequeño municipio, en este pequeño pueblo. Y la comunidad en general, bien todos trabajando, trabajando cada uno en lo que le toca hacer. Es un pueblo, es un municipio netamente agrícola y bueno, y estamos luchando para que todos estén bien y vivan dignamente. La situación por ahí no es la ideal a nivel de país, a nivel de provincia, pero a ustedes, ¿cómo les toca esa situación de los últimos ajustes que hubo recientemente desde Nación? Sí, a todos nos tocó y nos toca. ¿Por qué? Porque ya tenemos un recorte en el presupuesto, porque el tema del Fondo Solidario del Soja ya no viene más. Y nosotros con el Fondo Solidario del Soja nosotros podíamos hacer obras, comprar máquinas. Y ahora eso está, se terminó. Así que imagínense, todos sentimos ese recorte, ¿no? Esperemos que el presidente, a través de todos los reclamos que le vamos a hacer, recapacite y dé un paso hacia atrás y vuelva otra vez a dar a los municipios, a las provincias y las provincias a sus municipios. Es tan importante monto, porque para todos, porque muchos municipios, en base a lo que era el soja, se comprometieron comprando máquinas, haciendo obras. Y ahora tiene que paralizar todo eso, es una tristeza, es un cachetazo. En cuanto a necesidad o urgencia, si se quiere, en su municipio, ¿qué estaría, digamos, en primera línea de la gente? Bueno, de la gente. Nosotros lo que siempre estamos anhelando para instalar alguna industria, para dar más trabajo a los jóvenes. Eso es fundamental. Nosotros acá estamos con el tema de la caña de azúcar. Ahora se está trabajando mucho con el azúcar rubio. Se formó una cooperativa, están trabajando muy bien. Pero, bueno, también es una producción que no se sabe cuánto tiempo va a estar en el comercio. Pero, espero que siempre, pero eso le da también mano de obra a la gente y, aparte, un ingreso importante. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes por estar y por venir y por darme esta oportunidad de contarle de mi querido pueblo de Mojón Grande.